En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas ¡Ay mamá, qué pasó! ¡Ay mamá, qué pasó! En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas ¡Ay mamá, qué pasó! ¡Ay mamá, qué pasó! El cuarto de Tula recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Que llamen a Ibrahim Ferrer, que busquen los bomberos Que yo creo que Tula lo que quiere, señor, es que le apaguen el fuego El cuarto de Tula recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela ¡Ay! Por allí en el IAD, en tremenda corredera Viene a observar el cuarto de Tula que ha cogido candela El cuarto de Tula recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Un pillita va y busca Marco, pa' que busque el sierra va a entrar Que vengan para acá rápido que la Tula mira El cuarto de Tula recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela ¡Ay! Marco coge pronto el cubito y no te quede allá afuera Llénalo de agua y ven a apagar el cuarto de Tula que cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Se quedó dormida y nope therapist Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula recogió candela ¡Venga, muchachos! ¡Venga, muchachos! ¡Hay que ingresar!